J.H. sostuvo que le robaron 2 millones de pesos y fue puesto en duda El streamer colombiano realizó un video en donde dio detalles de un presunto episodio que le habría pasado recientemente en el que aparentemente le habrían sacado una importante suma de dinero de una de sus cuentas, transfiriéndolo a otro sitio No muchachos, muy triste, otra vez me robaron, no, ya con el tercero iban 2, acabaron de robar, me robaron el sábado Me vaciaron mi Neki, eso no es de Dios, vea, me robaron desde el viernes, me han estado robando y apenas me vine a dar cuenta que yo iba a hacer una transacción y vea, me dejaron vaciado Llamo uno a Neki y todo, no, una campaña, Neki, espero que todo el mundo me apoye, mire, vea, porque no le dan soluciones a uno, vea, mire ¿Alguien sabe qué es Killers Gross? Vea, mire, no sé cómo roba la gente, vea, desde el viernes hicieron la primera transacción Luego el sábado, vea, yo el sábado en la iglesia, aquí en Nelva, contento Mientras yo iba a la iglesia, alguien me robó Ahora, ¿qué solución damos? Me dejaron vacío, es que no es mentira, vea, solo me dejaron con 2 mil pesos 2 mil son 2 mil, no, eso no es de Dios, muchachos, eso no se hace Ya con el tercero iban 2 que me robaron Sin embargo, varios usuarios pusieron en duda toda la situación Al considerar que el envío de plata estaba dirigido a un sitio de apuestas online Por lo que si bien hubo quienes continuaron apoyándolo en este momento, también Hubo algunos seguidores que sostuvieron que podría haberlo perdido él Mientras que otros aseguraron que tal vez lo hacía para volverse viral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!